El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, fue recibido por los habitantes del corregimiento de Puerto Frazadas, zona rural alta del corazón del valle, hasta donde llegó para hacer entrega de un salón multimodal y las obras de optimización y ampliación de las redes de acueducto. Es una obra hermosa que le podemos entregar a la comunidad de Puerto Frazadas, sobre todo porque es un salón que cumple funciones diversas para que la ciudadanía misma trabaje procesos de convivencia ciudadana, puedan haber acá actividades recreativas, deportivas, artísticas, para que la comunidad misma se integre, para que los espacios que hoy se habilitan puedan ser de manera muy efectiva de beneficio para toda la comunidad campesina, no solamente de Puerto Frazadas, sino de la región circundante. Hay muchas veredas que llegan acá a este corregimiento y se sirven y se atienden acá muchas de las necesidades de la población. Este es un complemento de un edificio institucional que tiene un apoyo valiosísimo para la comunidad. El salón multimodal con un área de 232 metros cuadrados construidos y una inversión de 179 millones de pesos cuenta con un salón para reuniones, área para capacitaciones, cuarto eléctrico, cocina, baño y recepción y en la construcción del sistema de alcantarillado se hará una inversión de 190 millones de pesos. Casi todos los corregimientos en muchísimas veredas de nuestro municipio hemos llegado con inversiones efectivas para la comunidad, sobre todo inversiones que tienen un efecto de largo plazo. Lo que nosotros hacemos acá tiene un beneficio en el tiempo porque trasciende el tiempo. Es un beneficio que se genera directamente para la comunidad y cada peso que se invierte a favor de la comunidad es un avance que se hace en atención al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. El alcalde Gustavo Vélez Román se mostró muy contento de regresar a Puerto Frazadas para atender las problemáticas de la población campesina. Todas estas son acciones que juegan a favor de nuestra comunidad, que impactan favorablemente en nuestra comunidad, que tienen un beneficio directo sobre nuestra gente campesina.